Yo me voy a... a ese se llama Joseph, ¿o qué va? A ese porque viene a la sextaña. A mí me llaman cualquier cosa. Si vuelve y me llaman, yo le voy a decir a él. Yo me voy a preguntar por qué casa. You know what. Esco. Manço. Uno. Me llaman. Gu 有Laacia. Papua. Troye. Camina. Gracias por ver el video. 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 Ok, I'll talk to everybody. Si. I'll talk to everybody. Everybody will be there. Something. I'll talk to everybody. I'll talk to everybody. I'll talk to everybody. No, we're going to the house. Ice it? Okay, thank you. Okay. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Usted va a ir a ver si? Bueno, el jueves de mañana, el jueves de domingo, ¿verdad? Ya ha resuelto una cuarta cuarta que yo vivo aquí, de la compañía de aquí, yo he hecho el jueves, pero todavía no importa. El jueves de gobierno yo tengo, esto es un baño que no está pendiente porque es un fin. Nos vamos a tener que salir caminando por ahí. No, no. Pero ya en dos semanas ellos tienen el llamo en el cuello y digo que yo voy a hablar con nosotros. Pero, si tú puedes venir, si tú puedes estar aquí antes de domingo mejor, porque domingo quieren ver, a todos los que están allá. Quieren verlo, en el... en el... en el... en el... en el... en el... en el que sea. No, 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 queso, queso aquí hay mejor, tráeme roma, ¿qué queso? Sí, yo bajo siempre y bajo segundo corte y siempre. Yo pensaba que como tú me dijiste, yo estaba alivio, yo dije, bueno, si el que me resuelve eso para allá, pues yo no me paso para allá. Yo pensaba que tú me ibas a resolver las cosas, pero yo había molado. Bueno, yo voy a resolver con eso, es igual. Ya estoy pegando. Yo, hay una cosa, vamos a ver lo que pasa. No, 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 no. No, 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 no.